Es un buen tío Ariel está metiendo manos con la gente de Villazonador Nos está regalando un poquito de sus recursos Tres galones de gas para ama de casa Señores, así es que se hace, padre Para el día de nosotros, los padres Muchas gracias, Ariel Así queremos más gente como tú Gracias El proyecto de tomarme este gas Soy madre y padre Gracias Señor Dios que bendiga a las personas encargadas De los proyectos de la compra de la civil En este día he sido bendecido Con regalos de gas Y la vida dice que dando como se recibe Que no bendiga a la persona encargada Estamos agradecidos del proyecto Sánchez de civil Cero política, cero cosa Y lo que queremos es que Ariel Ese proyecto Que sea el gran ministro y todo Porque es un muchacho serio de trabajo Un tipo que no se va a torcer Y un tipo que viene de fuera a hacerle favores Y le pida a todo el mundo Llega los viejitos más necesitados A la verdadera gente, madre y familia Para comprar su carro Señores, quiero hacerle un comunicado Al señor Ariel Alberto Sánchez Ariel, muchas gracias Para acordarte en este día tan importante Tú siempre aportando con la gente de Villa Sonador Es igual que el día de la madre Siempre aportando Que la canata Que la canata Que el dinero en efectivo Ariel, quiero que sepas Que la persona de Villa Sonador Está muy agradecida de ti Y te quiere Ariel, muchas gracias Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Darles las gracias Y a Carlos Alberto Sánchez A Patricia Soto Mayor Y a Mabel Por mantener vivo El proyecto Es mejor dar que recibir Para el beneficio de algunos municipios del Distrito Municipal de Villa Sonador y para que alguna gente del Distrito Municipal de Villa Sonador entienda que este proyecto no es político, este es un proyecto para beneficiar a algunos de los más necesitados de este municipio. Para el que no me conoce soy Daniel Rosario. Muchas gracias. Un poquito de sus recursos, tres galones de gas para ama de casa. Señores, así es que se hace para el día de nosotros los padres. Muchas gracias, Ariel. Así queremos más gente como tú. Gracias.